La orden de arresto que se emite en contra de un particular, como es el caso del presidente del comisariado ejidal de Cozumel, tiene fundamento legal y se debe cumplir en tiempo y forma, explicó la juez civil, Dulce María Balantuz. Existe en la ley varias medidas para que obligue al particular a hacer cumplir sus determinaciones o las órdenes que emita en determinados casos. Estas van desde el requerimiento con apercibimiento de multa hasta el arresto. Es un arresto mínimo, podría llamársele, porque no puede ser más de 36 horas para que el particular cumpla. Esas son las medidas que el juez puede emplear para hacer cumplir sus determinaciones. Explicó que se cuenta con el apoyo de autoridades auxiliares e instituciones administrativas, como es el caso de la policía municipal, para dar cumplimiento con la orden legal emitida, o de lo contrario, podrían también ser acreedores a medidas de apremio. Nosotros tenemos varios auxiliares, diferentes entidades que son auxiliares del juez para la administración de justicia. Estamos hablando de la policía judicial, de seguridad pública, de las diferentes instituciones administrativas, como es el registro público, como es el catastro. También se hacen acreedores a diferentes medidas disciplinarias y medidas de apremio por parte de la autoridad, porque es su obligación cumplir. La juez dijo que en Cozumel se cuenta con el apoyo de las autoridades, aunque observa que una orden de arresto se puede cumplir siempre y cuando que el particular no esté amparado ante la autoridad federal. Definitivamente, en el caso particular de Cozumel, nosotros hemos recibido todo el apoyo de todas las instancias, a donde hemos enviado los oficios de colaboración, a la brevedad nos han respondido todas las instancias, a menos que exista una causa legal que les impida cumplir, pues igualmente no lo podrían hacer, porque si existe una suspensión al respecto, estarían cometiendo un delito si lo hacen, aun y cuando estuvieran cumpliendo una orden judicial. Porque hay otra superior, como es el órgano de control constitucional, que es el juez de distrito, que en algunos casos concede suspensión provisional de los actos reclamados por el quejoso en un juicio de amparo. Entonces, ahí sí los auxiliares del juzgador están impedidos legalmente para cumplir. En el caso del ejido Cozumel, la juez Dulce María Balán dijo que el expediente fue enviado a segunda instancia al momento que esta autoridad se declaró incompetente para resolver el caso. En el Código Procesal Civil está contemplada la figura de la incompetencia. Las partes en un juicio, en cualquiera que sea, no precisamente elegido, tienen ese derecho de hacer valer una recusación, una incompetencia, interponer un recurso de apelación, de revocación. Y en el caso concreto existe interpuesta una incompetencia, la hizo valer la parte demandada que es elegido, y nosotros como primera instancia tenemos la obligación, porque así lo prevé la ley, de remitirlo ante el superior jerárquico para que decida sobre esa incompetencia planteada. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.